Los diputados locales Kiki Díaz Brown Ojeda y Emetero Ochoa Basúa aprueban la medida de austeridad implementada por la gobernadora para que no se vea afectada la economía de los sonorenses, entre ellas la eliminación del pago de teléfono celular y el desprenderse del apoyo para gastos en gasolina. Yo creo que son medidas que el ciudadano merece, necesitamos destinar los fondos a quien más lo necesita y obviamente no nos podemos privar de todo porque tenemos que seguir trabajando. En lo personal, desde junio del año pasado nosotros no hicimos uso del apoyo al combustible, nosotros ya tenemos desde junio del año pasado que nosotros renunciamos a ese apoyo porque veníamos viendo precisamente eso y por acuerdo de la CRIP el día de ayer, en donde todos los diputados estuvimos de acuerdo de que conformamos todo el Congreso del Estado, obviamente nos sumamos a esa iniciativa de la señora gobernadora de buscar una mayor austeridad. Señaló que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano está tomando medidas pertinentes como el decreto de austeridad con el que opera la presente administración para que sea el gobierno y los partidos políticos quienes se aprieten de cinturón y no los ciudadanos. Muy bien, yo creo que en el plan de austeridad que está manejando la gobernadora Claudia Pavlovich se tienen que dar las reducciones donde menos dañen a toda la comunidad y creo que ella es una persona muy activa pero sobre todo muy sensible y sabe dónde sí puede reducir gastos que no afecta a terceros. Totalmente de acuerdo, yo creo que son tiempos en los cuales todos tenemos que sumarnos con propuestas claras porque muchas veces el discurso no aterriza como debe de ser, sino las acciones son las que generan realmente transformaciones. Hoy en día la sociedad exige algo y nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros para demostrar a la sociedad que realmente estamos con ellos y que para que eso suceda tenemos que estar dispuestos también a poder aportarle de lleno en este tipo de cosas. La gobernadora va a tener todo el respaldo de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, ya lo manifestó también nuestro presidente estatal Gilberto Gutiérrez que está apoyando totalmente esta postura de la gobernadora. Manifestaron que este 2017 es tiempo para trabajar en equipo, sacando lo mejor de cada uno para poder salir adelante como país, como Estado y como municipio. Por imágenes y edición de Jesús Félix, para las noticias informó Fernando Navarro.